Tu imaginación es tu mundo real, lo que creas dentro de ella, se manifiesta en tu vida. Permítanme llevarlos a través de una revelación que cambiará su percepción de la realidad. Estamos inmersos en una simulación, una ilusión tejida por nuestros propios pensamientos y creencias. Pero hay una salida, un camino hacia la verdadera libertad, y todo comienza dentro de ti. En este vasto universo, cada uno de nosotros vive en una realidad autoimpuesta, una simulación construida por nuestras propias mentes. Es una idea que puede parecer abstracta o incluso inverosímil, pero es esencial comprender que lo que percibimos como nuestra vida cotidiana es, en esencia, una proyección de nuestro interior. Todo lo que ves, todo lo que experimentas, es una manifestación de tus creencias más profundas. Imagina por un momento que tu mente es una pantalla de cine. Las imágenes que ves en esa pantalla son el resultado de un proyector detrás de ti. Ese proyector es tu imaginación. Cada pensamiento, cada creencia, actúa como una película proyectada, creando la realidad que percibes. Ahora, la cuestión crucial es, ¿cómo puedes cambiar esa película? ¿Cómo puedes reprogramar tu simulación para vivir la vida que verdaderamente deseas? El primer paso es reconocer el poder de tu imaginación. Este no es un poder común, es la fuerza creativa del universo. Cada vez que imaginas algo con suficiente convicción y emoción, empiezas a moldear la realidad a tu alrededor. No se trata solo de visualizar pasivamente, sino de sentir intensamente, de vivir en tu mente como si ya estuvieras experimentando lo que deseas. Este es el secreto para salir de la simulación en la que te encuentras atrapado. Nuestro mundo exterior es simplemente un espejo de nuestro mundo interior. Las limitaciones que crees tener, las barreras que sientes que no puedes superar, todas ellas son reflejos de tus propias creencias limitantes. Cuando cambias tu percepción interna, cuando transformas tu imaginación, empiezas a ver cambios en tu realidad externa. No es un proceso instantáneo, pero es inevitable. Lo que sostienes en tu mente con claridad y emoción se manifestará en tu vida. Para iniciar este cambio, debes practicar la visualización consciente. Cada día, dedica tiempo a imaginarte viviendo la vida que deseas. No te limites solo a verlo, siéntelo. Siente la alegría, la satisfacción, la paz que viene con esa realidad. Hazlo tan real en tu mente que se convierta en una experiencia palpable. Cuanto más vívida sea tu imaginación, más poderosa será tu capacidad para transformar tu realidad. Pero no solo se trata de imaginar. Debes también reprogramar tus creencias. Identifica esas creencias limitantes que te han mantenido atrapado en esta simulación. Pregúntate a ti mismo, ¿qué creencias tengo sobre mí mismo y mi vida que están impidiendo mi progreso? Una vez que las identifiques, trabaja para cambiarlas. Afirma lo opuesto, crea nuevas creencias que te empoderen, que te lleven hacia la libertad que buscas. La clave está en la consistencia y la fe. Mantén una práctica diaria de visualización y afirmación. No permitas que las dudas o el escepticismo te desvíen de tu camino. Recuerda, el mundo exterior es solo un reflejo de tu mundo interior. Cambia tu interior y tu exterior inevitablemente se alineará con esa nueva realidad. Este es solo el comienzo del viaje. La salida de la simulación es un proceso continuo de autodescubrimiento y autotransformación. Pero con cada paso que das, con cada pensamiento que cambias, te acercas más a la verdadera libertad. Permítete soñar, permítete creer y, sobre todo, permítete transformar tu realidad desde adentro hacia afuera. El segundo paso crucial en tu camino para salir de esta simulación es entender y aplicar la ley de la asunción. Esta ley es un principio fundamental que dice que cualquier cosa que asumas como verdadera en tu mente se manifestará en tu realidad externa. No se trata de desear pasivamente, sino de asumir activamente que ya eres lo que deseas ser. Para ilustrar esto, imagina que deseas tener éxito en tu carrera. En lugar de pensar quiero ser exitoso, debes empezar a asumir que ya lo eres. Visualízate como una persona exitosa, siente la confianza, la seguridad y la satisfacción que viene con ese éxito. Vive cada día con la certeza de que ya eres esa persona exitosa. Esta es la esencia de la ley de la asunción. Tu mente subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado vívidamente. Cuando asumes algo con suficiente convicción y emoción, tu subconsciente lo acepta como verdad y empieza a trabajar para manifestarlo en tu vida. Este es un proceso poderoso que puede transformar tu realidad de maneras que nunca imaginaste. Ahora, este proceso requiere disciplina y consistencia. No basta con hacerlo una vez y esperar resultados mágicos. Debes hacer de la asunción un hábito diario. Cada mañana, al despertar, y cada noche, antes de dormir, toma unos momentos para asumir conscientemente la realidad que deseas. Siéntela, vívela en tu mente como si ya fuera una verdad. A medida que practicas la asunción, empezarás a notar cambios sutiles en tu realidad. Las oportunidades que antes parecían inalcanzables comenzarán a aparecer. Las personas que necesitas para avanzar en tu camino surgirán en tu vida. Tu mundo exterior se alineará con las nuevas creencias y asunciones que has implantado en tu mente. Además de la visualización y la asunción, es crucial mantener una actitud de gratitud. La gratitud es una vibración poderosa que atrae más cosas por las cuales estar agradecido. Agradece cada pequeña manifestación, cada pequeño paso hacia tu meta. Esta actitud no sólo eleva tu vibración, sino que también fortalece tu fe en el proceso. A lo largo de este camino, es normal enfrentar dudas y obstáculos. La mente consciente a menudo se resiste al cambio, aferrándose a viejas creencias y patrones. Cuando esto ocurra, no te desesperes. Recuerda que el cambio verdadero toma tiempo y persistencia. Cada desafío es una oportunidad para reforzar tu fe y tu compromiso con la nueva realidad que estás creando. También es útil rodearte de influencias positivas que apoyen tu viaje. Lee libros que te inspiren, escucha audios motivacionales y asóciate con personas que compartan tu visión y tu fe en el poder de la mente. Estas influencias positivas te ayudarán a mantenerte enfocado y motivado, reforzando las nuevas creencias y asunciones que estás implantando. Comprende que salir de la simulación no significa escapar de la realidad, sino transformarla. No estás huyendo de tu vida, sino recreándola desde un lugar de poder y conciencia. Este es un proceso de empoderamiento personal que te permite tomar el control de tu destino, moldeando tu realidad según tus deseos y aspiraciones más profundos. La simulación en la que te encuentras es flexible y moldeable. Con la práctica constante de la visualización, la asunción y la gratitud, comenzarás a ver cambios significativos en tu vida. Recuerda, el poder está dentro de ti. Tu imaginación y tus creencias son las herramientas que necesitas para transformar tu mundo. Mantén la fe, sigue practicando y observa cómo tu realidad se alinea con tus sueños y deseos más profundos. Para profundizar aún más en tu camino hacia la liberación de esta simulación, es esencial comprender el poder de los pensamientos y palabras. Cada pensamiento que tienes y cada palabra que pronuncias tiene una vibración que afecta tu realidad. Los pensamientos y palabras no son meramente expresiones pasajeras, son las herramientas con las que esculpes tu mundo. Considera por un momento la calidad de tus pensamientos diarios. ¿Son de esperanza y optimismo o de duda y temor? Cada pensamiento de duda actúa como una barrera, manteniéndote atrapado en la simulación de limitaciones que tu mente ha creado. Por otro lado, cada pensamiento de fe y esperanza actúa como una llave, abriendo puertas hacia nuevas posibilidades. Por lo tanto, es crucial que te conviertas en el guardián de tus pensamientos. Empieza a prestar atención a tu diálogo interno. ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Te apoyas y animas o te criticas y saboteas? El autodiálogo positivo es fundamental. Comienza a reemplazar cualquier pensamiento negativo con afirmaciones positivas. Di cosas como yo soy capaz, yo merezco el éxito, yo soy libre de vivir la vida que deseo. Estas afirmaciones, repetidas con convicción, empiezan a reprogramar tu subconsciente, alineándolo con la realidad que deseas manifestar. No solo tus pensamientos, sino también tus palabras tienen un poder inmenso. Las palabras son vibraciones que envías al universo. Cuando hablas, estás emitiendo una frecuencia que atrae circunstancias y personas que vibran en la misma sintonía. Por lo tanto, habla con cuidado y conciencia. Evita el lenguaje negativo y pesimista. En lugar de decir no puedo o es imposible, di estoy en proceso de o estoy abierto a las posibilidades. La práctica de la meditación puede ser una herramienta poderosa para ayudarte a tomar control de tus pensamientos y palabras. La meditación te permite calmar la mente y conectarte con tu ser interior. Al meditar, puedes observar tus pensamientos sin juzgarlos, permitiéndote discernir cuáles son útiles y cuáles necesitas dejar ir. Esta práctica de autoobservación consciente es crucial para salir de la simulación, ya que te permite tomar decisiones conscientes sobre qué pensamientos y palabras permitir en tu vida. Otro aspecto importante es rodearte de un ambiente que apoye tu transformación. Tu entorno físico y social tiene una influencia significativa en tu estado mental y emocional. Asegúrate de que tu hogar sea un espacio de paz y positividad. Decora con elementos que te inspiren y te recuerden tus metas. En cuanto a las personas, busca la compañía de aquellos que te apoyen y te impulsen a crecer. Las influencias negativas y tóxicas pueden ser un ancla que te mantenga en la simulación de limitaciones. Además, integra prácticas diarias de gratitud y apreciación. Cada noche, antes de dormir, haz una lista mental o escrita de las cosas por las que estás agradecido. La gratitud eleva tu vibración y atrae más cosas positivas a tu vida. No subestimes el poder de agradecer incluso las cosas pequeñas. La gratitud cambia tu enfoque de la carencia a la abundancia, reforzando las creencias positivas que estás cultivando. Nunca subestimes el poder de la acción inspirada. Mientras que los pensamientos y palabras son fundamentales, también debes tomar acciones que estén alineadas con la realidad que deseas crear. Estas acciones no necesitan ser grandes gestos, pueden ser pequeños pasos diarios hacia tus metas. Lo importante es que cada acción esté impregnada de la certeza de que estás avanzando hacia la vida que imaginas. Recuerda, cada pensamiento, palabra y acción es un paso hacia la salida de la simulación. Mantén la fe en tu poder interior y sigue adelante con determinación y propósito. La realidad que deseas está al alcance de tu mente y tus manos. Confía en el proceso y verás cómo tu mundo se transforma ante tus ojos, reflejando tus sueños y aspiraciones más profundos. Para avanzar más en este viaje de liberación de la simulación, es vital comprender el poder de la emoción y cómo afecta nuestra capacidad para manifestar la realidad deseada. Las emociones son la energía que impulsa nuestras intenciones y pensamientos, dando vida a nuestras visualizaciones y afirmaciones. La emoción es el catalizador que convierte una idea en realidad tangible. Cuando visualizas y afirmas, no basta con hacerlo de manera mecánica. La clave está en sentir profundamente las emociones asociadas con la realidad que deseas. Si quieres manifestar abundancia, debes sentir la alegría y la seguridad que vienen con la abundancia. Si deseas amor, siente el amor y la conexión en cada fibra de tu ser. Estas emociones elevadas son lo que envía una señal poderosa al universo, indicando que ya estás viviendo en esa realidad. Para cultivar estas emociones, puedes utilizar varias técnicas. Una de ellas es la práctica de la gratitud, pero con un enfoque emocional. No solo pienses en lo que agradeces, sino siéntelo intensamente. Deja que la gratitud te inunde, permitiendo que el sentimiento se convierta en una parte integral de tu ser. Esta práctica diaria te ayudará a mantener una vibración elevada y atraer más cosas por las cuales estar agradecido. Otra técnica poderosa es el uso de la imaginación guiada. Dedica unos minutos cada día a cerrar los ojos y visualizar tu vida ideal. No te limites solo a las imágenes, siente las emociones asociadas. Imagina los olores, los sonidos, las texturas de esa realidad. Permite que tu imaginación sea tan vívida que sientas que realmente estás viviendo esa experiencia. Este nivel de detalle y emoción es lo que fortalece la conexión entre tu mente consciente y tu subconsciente, facilitando la manifestación. El amor propio y la aceptación también juegan un papel crucial en este proceso. A menudo, nuestras limitaciones y bloqueos provienen de una falta de amor y aceptación hacia nosotros mismos. Para salir de la simulación de limitaciones, debes empezar a verte a ti mismo con amor y compasión. Reconoce tu valor intrínseco y celebra tus logros, por pequeños que sean. Este cambio en tu percepción de ti mismo elevará tu vibración y abrirá nuevas puertas hacia la manifestación de tus deseos. Además, es fundamental aprender a soltar el control. Una de las mayores trampas en la simulación es la necesidad de controlar cada aspecto de nuestra vida. El deseo de controlar proviene del miedo y la falta de confianza en el proceso. Para manifestar efectivamente, debes aprender a confiar en el universo y en el flujo natural de la vida. Esto no significa ser pasivo, sino estar en un estado de aceptación y permitir que las cosas se desarrollen de manera orgánica. Una manera efectiva de practicar el desapego es a través de la meditación de liberación. Durante esta meditación, enfócate en soltar cualquier ansiedad, miedo o necesidad de control. Visualiza cómo estas energías negativas se disipan y son reemplazadas por una sensación de paz y confianza. Esta práctica te ayudará a mantenerte centrado y en armonía con el flujo universal. La acción inspirada es otro componente esencial. No basta con pensar y sentir, también debes actuar en alineación con tus deseos. La acción inspirada surge de un lugar de intuición y conexión interna. Cuando sientes una corazonada o una inspiración súbita, actúa sobre ella sin dudar. Estas acciones, aunque a veces parezcan insignificantes, son las que te llevan hacia la manifestación de tu realidad deseada. Es importante mantener una mentalidad abierta y flexible. La vida está llena de sorpresas y oportunidades inesperadas. A veces, los caminos hacia nuestras metas pueden ser diferentes de lo que imaginamos. Mantente abierto a nuevas posibilidades y dispuesto a ajustar tus planes según sea necesario. Esta flexibilidad te permitirá aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten y fluir con los cambios. La combinación de emociones elevadas, amor propio, desapego, acción inspirada y mentalidad abierta te llevará hacia la liberación de la simulación y la creación de una vida llena de propósito y satisfacción. Confía en tu poder interior y sigue avanzando con determinación y fe. La realidad que deseas está más cerca de lo que imaginas, esperando ser descubierta y vivida plenamente. Ahora, exploremos el concepto de la alineación vibracional, un principio fundamental para salir de la simulación y manifestar la realidad que deseas. La alineación vibracional se refiere a estar en sintonía con la frecuencia de tus deseos. Todo en el universo tiene una vibración, incluyendo tus pensamientos, emociones y las cosas que deseas. Para atraer lo que quieres, debes elevar tu vibración para coincidir con la de tus deseos. Piensa en tus deseos como si estuvieran en una estación de radio específica. Para sintonizarte con esa estación, necesitas ajustar tu frecuencia interna. Esto se logra mediante la práctica consciente de pensamientos y emociones que resuenen con tus deseos. Por ejemplo, si deseas abundancia, enfócate en pensamientos y emociones de abundancia, prosperidad y gratitud. Si anhelas amor, cultiva sentimientos de amor, conexión y aprecio. Una técnica efectiva para elevar tu vibración es la visualización creativa. Dedica unos minutos cada día a visualizar tu vida ideal con todos los detalles posibles. Imagina cómo sería tu día perfecto desde el momento en que te despiertas hasta que te acuestas. Siente la emoción de vivir esa vida. Este ejercicio no solo te ayuda a mantener una visión clara de tus deseos, sino que también eleva tu vibración, alineándote con la realidad que deseas crear. Además de la visualización, las afirmaciones positivas son herramientas poderosas para elevar tu vibración. Crea afirmaciones que reflejen tus deseos y repítelas diariamente con convicción y emoción. Frases como estoy rodeado de abundancia, soy digno de amor y felicidad, atraigo éxito y prosperidad actúan como reprogramadores de tu mente subconsciente, alineándola con tus deseos. El entorno físico también juega un papel crucial en tu vibración. Asegúrate de que tu espacio personal refleje la energía que deseas atraer. Mantén tu hogar limpio y ordenado, decóralo con colores y objetos que te inspiren y eleven tu ánimo. Un entorno armonioso y positivo facilita el mantenimiento de una alta vibración. Otro aspecto importante es la conexión con la naturaleza. Pasar tiempo al aire libre, rodeado de árboles, agua y aire fresco, tiene un efecto restaurador en tu energía. La naturaleza te ayuda a reconectar con tu esencia y a equilibrar tu vibración. Camina descalzo sobre la hierba, escucha el canto de los pájaros, siente el viento en tu rostro. Estas experiencias sencillas pero poderosas te ayudan a elevar tu frecuencia vibracional. Las relaciones también influyen en tu vibración. Rodéate de personas que te apoyen y te inspiren. Las interacciones positivas con otros elevan tu energía y te ayudan a mantener una alta vibración. Evita las relaciones tóxicas y negativas que drenan tu energía. En su lugar, busca conexiones que te nutran y te eleven. El autocuidado es otro componente esencial de la alineación vibracional. Cuida tu cuerpo, mente y espíritu con prácticas que te hagan sentir bien. Come alimentos saludables, ejercítate regularmente, duerme lo suficiente y dedica tiempo a actividades que disfrutes. El bienestar físico y emocional es fundamental para mantener una alta vibración. La meditación es una práctica que puede ayudarte a elevar y mantener tu vibración. A través de la meditación, puedes calmar tu mente, liberar el estrés y conectar con tu ser interior. La meditación te permite acceder a un estado de paz y claridad, facilitando la alineación con tus deseos. Incluso unos minutos de meditación diaria pueden tener un impacto significativo en tu vibración. Aprende a confiar en el proceso. La manifestación no siempre ocurre de manera inmediata, pero eso no significa que no esté funcionando. Mantén la fe y la paciencia. Cada pensamiento positivo, cada emoción elevada, cada acción inspirada te acerca más a la realidad que deseas. Confía en que el universo está trabajando a tu favor y que tus deseos están en camino. Al mantener una alta vibración a través de la visualización, afirmaciones, entorno positivo, conexión con la naturaleza, relaciones saludables, autocuidado y meditación, estarás alineado con la frecuencia de tus deseos. Esta alineación es la clave para salir de la simulación y vivir una vida llena de propósito y satisfacción. Para profundizar aún más en este viaje de liberación de la simulación, exploremos el poder de la autoobservación y la autoconciencia. Estos conceptos son esenciales para identificar y transformar los patrones de pensamiento y comportamiento que te mantienen atrapado en la simulación. La autoobservación es el acto de observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos, mientras que la autoconciencia implica entender cómo estos pensamientos y emociones afectan tu vida diaria. Comienza tu práctica de autoobservación con momentos de quietud cada día. Encuentra un espacio tranquilo donde puedas sentarte y observar tus pensamientos y sentimientos. No trates de cambiar nada en este momento, simplemente observa lo que surge. ¿Qué pensamientos se repiten? ¿Qué emociones predominan? Este proceso te ayudará a identificar patrones subconscientes que pueden estar saboteando tus esfuerzos por manifestar la realidad que deseas. Una vez que te vuelves consciente de estos patrones, puedes comenzar a cuestionarlos y transformarlos. Pregúntate, ¿de dónde vienen estos pensamientos y creencias? ¿Son realmente tuyos o los has adoptado de otras personas o experiencias pasadas? Al cuestionar la validez de tus creencias, puedes empezar a desmantelar las limitaciones autoimpuestas que te mantienen en la simulación. Un aspecto importante de este proceso es la compasión hacia ti mismo. Es posible que descubras creencias y pensamientos negativos profundamente arraigados que han estado contigo durante mucho tiempo. En lugar de juzgarte o sentirte mal por ellos, practica la autocompasión. Reconoce que estos patrones se formaron por una razón y que ahora tienes el poder de cambiarlos. La escritura puede ser una herramienta poderosa en este proceso. Mantén un diario donde puedas registrar tus pensamientos y sentimientos diarios. Escribe sobre tus descubrimientos durante la autoobservación, así como tus progresos y desafíos. Este acto de poner en palabras tus experiencias te ayudará a clarificarlas y a entenderlas mejor. Además de la autoobservación, la práctica de la autoconciencia implica ser consciente de cómo interactúas con el mundo exterior. Observa tus reacciones ante diferentes situaciones y personas. ¿Cómo respondes al estrés, al conflicto o a la alegría? Al ser consciente de tus reacciones, puedes empezar a elegir respuestas más conscientes y alineadas con tus deseos. La meditación de atención plena es una práctica excelente para desarrollar la autoconciencia. Al meditar, enfócate en tu respiración y en el momento presente. Si tu mente divaga, tráela suavemente de vuelta a tu respiración. Esta práctica te entrena para estar presente y consciente en cada momento, lo cual es crucial para transformar tu realidad. La visualización no solo se trata de imaginar el futuro, sino también de integrar esos deseos en tu ser presente. Al visualizar, intenta sentir que ya estás viviendo esa realidad ahora mismo. Esta integración te ayuda a alinear tu vibración actual con la de tus deseos, acelerando el proceso de manifestación. Recuerda que tus emociones son indicadores de tu alineación vibracional. Si te sientes bien, estás en sintonía con tus deseos. Si te sientes mal, es una señal de que tus pensamientos y emociones están fuera de alineación. Y usa tus emociones como una brújula para guiarte en el camino hacia la manifestación. Otra técnica útil es la reprogramación mental mediante afirmaciones positivas. Estas afirmaciones deben ser específicas y resonar profundamente contigo. Por ejemplo, en lugar de decir soy feliz, podrías decir me siento pleno y en paz en mi vida diaria. Repite estas afirmaciones diariamente, especialmente en momentos de quietud o meditación. La gratitud sigue siendo una práctica fundamental en todo este proceso. Al agradecer no sólo por lo que ya tienes, sino también por lo que deseas como si ya fuera parte de tu vida, refuerzas la vibración de tus deseos. Este acto de gratitud adelantada envía una poderosa señal al universo, alineando tus vibraciones con la realidad que quieres manifestar. La integración de estos principios en tu vida diaria requiere paciencia y perseverancia. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso que das te acerca más a tu meta. Mantén la fe en el proceso y en tu poder interior. Confía en que cada pensamiento consciente, cada emoción elevada y cada acción inspirada están construyendo la realidad que deseas vivir. A medida que avanzas en este viaje de autodescubrimiento y transformación, verás cómo la simulación de limitaciones se disuelve, revelando una vida llena de posibilidades infinitas. Sigue adelante con valentía y determinación, sabiendo que tienes el poder de crear una realidad que refleje tus sueños más profundos. Para profundizar aún más en tu proceso de liberación de la simulación, es esencial que explores el concepto del desapego. El desapego no significa renunciar a tus deseos o vivir sin pasión. Al contrario, se trata de liberar el control y la necesidad de resultados específicos, confiando plenamente en el flujo natural del universo. El desapego comienza con la comprensión de que la obsesión por los resultados puede crear una resistencia que bloquea la manifestación de tus deseos. Cuando estás demasiado enfocado en cómo y cuando sucederán las cosas, emites una vibración de carencia y ansiedad. En cambio, al practicar el desapego, envías una señal de confianza y fe en que todo se manifestará de la mejor manera posible. Una manera efectiva de practicar el desapego es mediante la entrega consciente de tus deseos al universo. Después de visualizar y sentir intensamente lo que deseas, entrega ese deseo con una sensación de paz. Puedes decir en tu mente, confío en que esto o algo mejor está en camino para mí. Este acto de entrega libera la tensión y permite que el universo trabaje sin la interferencia de tu ansiedad. Además del desapego, es crucial cultivar una mentalidad de abundancia. La escasez y la limitación son ilusiones de la simulación. En realidad, el universo es infinitamente abundante y está lleno de oportunidades. Cambia tu enfoque de lo que te falta a lo que ya tienes y lo que estás atrayendo. La gratitud y la apreciación son prácticas poderosas que te ayudan a mantener una mentalidad de abundancia. Para fortalecer esta mentalidad, crea un diario de abundancia. Cada día, escribe al menos cinco cosas por las que te sientas agradecido. Pueden ser cosas grandes o pequeñas, desde una oportunidad laboral hasta un momento de paz. Este ejercicio no solo te ayuda a reconocer la abundancia en tu vida, sino que también eleva tu vibración y atrae más cosas por las cuales estar agradecido. La confianza en el proceso es otro pilar fundamental. La fe no es solo creer que algo es posible, sino saber que ya es una realidad en el ámbito energético. Mantén la certeza de que el universo está trabajando en tu favor, incluso si no ves resultados inmediatos. Esta confianza inquebrantable actúa como un imán, atrayendo tus deseos hacia ti con mayor rapidez. La intuición también juega un papel crucial en tu camino hacia la liberación de la simulación. Tu intuición es la guía interna que te conecta con tu ser superior y con el conocimiento universal. Dedica tiempo a escuchar esa voz interior, a menudo sutil pero siempre sabia. La meditación y la quietud te ayudarán a sintonizarte con tu intuición, permitiéndote tomar decisiones alineadas con tus verdaderos deseos y propósitos. Es importante también reconocer el papel del servicio y la contribución en tu vida. Al ayudar a otros y compartir tus dones, elevas tu vibración y creas un flujo de energía positiva. Este acto de dar no solo beneficia a quienes reciben tu ayuda, sino que también abre canales de abundancia en tu propia vida. El servicio desinteresado es una de las formas más elevadas de alineación vibracional. Además, adopta la práctica de la visualización compasiva. Esta técnica implica visualizar no solo tu propio éxito y felicidad, sino también el bienestar y la prosperidad de otros. Al imaginar un mundo en el que todos prosperen, amplías tu vibración de amor y abundancia, creando una resonancia que atrae esas mismas cualidades a tu vida. El autocuidado sigue siendo fundamental en todo este proceso. Cuida tu cuerpo, mente y espíritu con prácticas que te nutran y te revitalicen. El bienestar físico y emocional te proporciona la energía y claridad necesarias para mantenerte alineado con tus deseos. Recuerda que la vida es un viaje de crecimiento y descubrimiento continuo. Cada desafío y cada éxito son oportunidades para aprender y evolucionar. Mantén una actitud de curiosidad y apertura hacia lo que la vida te presenta, sabiendo que cada experiencia te acerca más a la realización de tus deseos. El camino hacia la liberación de la simulación es uno de autodescubrimiento y transformación profunda. A medida que practicas el desapego, cultivas una mentalidad de abundancia, confías en el proceso, sigues tu intuición, sirves a otros y te cuidas a ti mismo. Te moverás cada vez más hacia una vida llena de propósito y realización. Confía en tu poder interior y en el flujo del universo y observa cómo tu realidad se transforma en una manifestación gloriosa de tus sueños y aspiraciones más profundos. Llegamos a un punto crucial en nuestro viaje, la integración y la manifestación final de la realidad deseada. Este proceso es el resultado de una combinación de autoobservación, desapego, mentalidad de abundancia, confianza, intuición, servicio y autocuidado. Es el momento de unir todos estos elementos en una práctica cohesiva que transforme tu vida desde el interior hacia el exterior. Primero, es fundamental entender que la manifestación final no es un destino, sino un estado continuo de ser. Cada día, cada momento, tienes la oportunidad de manifestar y remanifestar tu realidad. Este proceso es dinámico y siempre en evolución, reflejando tu crecimiento y desarrollo personal. La práctica diaria de la autoobservación debe mantenerse constante. Sigue observando tus pensamientos y emociones con atención plena. Identifica cualquier patrón negativo que pueda surgir y sustituyelo con pensamientos y emociones que estén alineados con tus deseos. Esta práctica te permite mantener un estado de conciencia elevada, esencial para la manifestación continua. El desapego, como hemos discutido, es vital para permitir que el universo fluya en tu vida. Practica la entrega consciente de tus deseos todos los días. Confía en que el universo conoce el mejor camino para llevarte a tus objetivos. La confianza es tu aliada más poderosa. Mantén una actitud de fe inquebrantable, sabiendo que todo está sucediendo para tu mayor bien, incluso si los resultados no son inmediatamente visibles. Cultivar una mentalidad de abundancia es una tarea diaria. Sigue escribiendo en tu diario de gratitud, pero también comienza a visualizar la abundancia en todas sus formas en tu vida. Imagina no solo el éxito financiero, sino también la riqueza en relaciones, salud y crecimiento personal. Esta visión holística de la abundancia eleva tu vibración y atrae una plenitud integral. La intuición debe ser tu guía constante. Escucha esa voz interna que te indica el próximo paso a seguir. La intuición se fortalece con la práctica. Cuanto más la sigas, más clara y confiable se volverá. Confía en tu intuición para guiarte en decisiones grandes y pequeñas, sabiendo que siempre te llevará hacia tu mejor interés. El servicio y la contribución siguen siendo esenciales. Busca maneras de ayudar a otros en tu vida cotidiana. No subestimes el poder de un acto de bondad, no importa cuán pequeño sea. La energía positiva que generas al servir a los demás regresa a ti multiplicada, creando un ciclo de abundancia y bienestar. El autocuidado debe ser una prioridad constante. Dedica tiempo a actividades que nutran tu cuerpo, mente y espíritu. La meditación, el ejercicio, una alimentación saludable y el tiempo en la naturaleza son prácticas que te mantienen centrado y equilibrado. Un cuerpo y mente saludables son esenciales para mantener una alta vibración y atraer tus deseos. Integra la visualización compasiva en tu rutina. Dedica tiempo a imaginar no solo tu éxito personal, sino también un mundo donde todos prosperen. Esta práctica no solo eleva tu vibración, sino que también contribuye a un campo de energía colectiva positiva que beneficia a todos. Finalmente, mantén una actitud de gratitud y celebración. Celebra cada pequeña victoria en tu camino. Agradece cada avance, por pequeño que sea. Esta actitud de celebración refuerza tu vibración positiva y atrae más cosas buenas a tu vida. Recuerda que cada paso que das es una manifestación en sí misma. Este proceso de manifestación continua es un viaje de autodescubrimiento y expansión personal. No hay un final fijo, sino una serie de realizaciones y revelaciones que te acercan cada vez más a tu verdadero ser. Mantén la fe en tu poder interior y en la benevolencia del universo. A medida que practicas estos principios con dedicación y amor, verás cómo tu realidad se transforma de maneras sorprendentes y maravillosas. Este es el poder que tienes dentro de ti. Un poder para crear, transformar y manifestar una vida que no solo sueñas, sino que realmente mereces. A medida que avanzas, recuerda que cada pensamiento, emoción y acción está construyendo tu mundo. Vive con intención, con amor y con una fe inquebrantable en tu capacidad para moldear tu destino. Tu realidad es un reflejo de tu ser interior. Haz de ese reflejo una obra de arte llena de luz, amor y abundancia.